¿Ya está trabajando? Ya, en Prevención ya está trabajando, de hecho, desde la primera hora en que fuimos notificados, en Prevención se le notificó a la Junta de Coordinación para enterar a todos los diputados, más allá de este periodo extraordinario que vamos a tener para hacerlo de manera formal, pero están enterados a través de los coordinadores de los grupos parlamentarios y enteramos también a la Comisión Especial en Prevención, la Diputación Permanente el día de hoy lo hará también con base en sus atribuciones y de manera totalmente formal para pedirle a la Comisión que se aplique y que lo más pronto posible no solamente analice la sentencia en cada uno de sus puntos, sino que trabaje de manera permanente para que lo más pronto posible tengamos la reposición de este procedimiento y la elección de los consejeros.